Resultimiento por la mochila Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Atención, gas acercándose a la zona de la Los aviados caídos volverán Llegaron Colocando minas Me acuerda plata Se acaba el tiempo Vamos a la zona objetivo Ay, me encantaste güey Bueno, no había gente aquí güey Bueno, no hay nadie Se ve libre Con el yandri, con el yandri Verga, está cambiando la esquina UAB enemigo activo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo No güey, si eso fue Van a subir, va a subir Están en nuestra casa Vamos a la otra casa Los refuerzos están en camino Están arriba güey Están fuera para cerca Están arriba, están arriba conmigo Hay una batida, una batida, una batida, una batida Son tres güey, no mames Este equipo completo güey Y hay una hasta arriba güey, disparando Ay, no mames Ay, no, güey Ay, no, güey La abuela A la acción El pendejo de hasta arriba, el pendejo de hasta arriba Voy a comprarla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, chingotero, 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 chingotero Chingotero, chingotero A huevo, a huevo Mira pinche perro, muere que... En la casa de la abuela hay más gente güey En la casa azul Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Movimiento Acá cayeron varios, acá cayeron varios Puedes con las armas, puedes con las armas Encima No hay enemigo activo Hostile eliminado No hay enemigo activo Está con las armas Movimiento Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega de armamento Se acabó Contrato fallido Es que me están sirviendo güey Movimiento UOB aliado arriba ¡Acaptarlos! Tengo la carga de munición Las carpas están acá Ya está Vamos para la parte, adelante Punto de encuentro establecido Arriba, arriba, todos arriba ¿Estás arriba? Arriba Hay un vato aquí ¿Van a munición? No importa Movimiento Hacking Lanzando granada Por allá, güey Enraje por atrás Estoy con morado Estoy con morado Estoy con morado Estoy con aquí Aquí, güey Aquí, güey Ya está tocado Ya está tocado Está arriba, está arriba, está arriba Atrás de ti, Santi Atrás de ti Ah, creo que este güey se lo extingó Se escucha gente en el gas Gente en el gas No lo veo En control Las zonas de aterrizaje están insignadas por el momento Y por acá Estoy Movimiento A la acción C4 Tíralo Ay, me marco, me marco este mal Aguantando a la zona Atentos al cielo No, ahora de arriba Ahora de arriba Advertirse Que me pueda parar Voy, voy, voy En control, güey En control, en control Aguanta, aguanta Dígame, puñetas De aquí, güey Aquí De aquí, estoy aquí, güey Aquí, espérale Atrás, atrás, atrás De control, güey Un chingo de gente Joder, perro Mierda, tírame a mí Aquí traigo placa si quiere Vamos a pulsar Vamos a pulsar los de control, güey Lanzando granada Así, güey Así Ahora está así Me jode malherido Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos Placa, no te revientes Tienes en la mira Mierda Tenemos la cara de munición Recibido Vamos, forzora Hay que tener El chingo del cuidado, güey Nos vamos por la derecha Por la izquierda Por acá Ya se nos llevaron todo Cogemos altura Vamos, vamos A Nova Objetivo de recompensa abatido Bien Voy con Jantri Voy con Jantri Atentos Hay un equipo hostil Rastreando nuestra ubicación Dentro con Jantri Jantri tiene Hay gente en contra Sí, viene gente en contra No sale aquí Creo que agarró un fantasma Al güey que estaba aquí ¿Se ve bien? A la tío Sí Jantri, activame Con el de acá Ey Lleva a la zona 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 Eliminado Tenemos uno arriba de nosotros En la torre En la torre En las estaciones De suministro Movimiento Quiero coja de munición Movimiento Los de contra de se movieron ¿Quién tiene radar? Lanzando granada Se ve libre abajo Vámonos Lanzando granada Vibre Vibre Entro Subo, 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 subo Sí, es aquí Hay unos hasta el fondo Estar acá Estos anudos están acá Movimiento Pero tenemos gente hasta el fondo Santi Hasta el fondo, hasta el fondo Hay gente Se está moviendo Se está moviendo Los de contra Los de contra Hay hostiles aquí Subo, subo Subo, subo Subo Uno abajo De otro aquí Atentos al tirador Santi Uy, me pasó Subimos, subimos, subimos ¿Van saliendo? Interesante Subimos Subimos, subimos Roto Gracias Se ve libre Está libre, está libre No hay gente Este número está muy abajo De nosotros Cuidado en esta tienda ¿Quién me pidió? Entra, entra Me falta, me falta Ahí está el dinero Aquí, aquí es Mucho efectivo aquí Prueba Necesito reconocimiento en mi posición Chano Hay uno abajo y viene subiendo el wey Este wey viene subiendo Está abajo de nosotros Movimiento Está acá, ahí va a la derecha Creo que está acá a la derecha Acá a la izquierda Es de aquí abajo, a la izquierda No, al fondo, al fondo, al fondo No, 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 no Lo rompí, wey Paralo, paralo, paralo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Tiene más, tiene más Tiene más Hay otro, hay otro Aquí, adentro, aquí, adentro Hasta aquí Movimiento Wey, una mano, sí No, me están placando Paralo, paralo, paralo Gracias, gracias, gracias No, brother Muchos campeones Estás aproximando Cargando nueva zona segura Vamos No, 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 no El gas está aproximando Dos o menos Dos o menos Dos o menos Dos o menos Tiene más arriba, ¿tiene más arriba? Dos o menos Ahí, aquí, 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 ahí Bien No mames, eso bueno lo vi No es nada Eliminado el otro No es nada Roto, roto, roto Lanzando granada Mierda, esto es para acá, esto es para acá ¿De dónde? No, 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 ese no hay abajo de los tres Colocando mina anti-tanque Lanzando granada Aquí, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Eso es Recárgala, recárgala Carga, 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 carga Abajo Bona, Buen... Bona, cabrón ¿Cómo hamen, güey? solica ¿Cómo te pierdes? ik ¡Suscríbete al canal! Aquí le subo chida, carna Estuvo buenísima Bien jugado, bien 20 bajas ¿Mmm? Me casaré pronto y mi suegra quiere verificar mi pureza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!